MÚSICA Le conocen como De Falco, nuestro agente de incógnito. Lograbun Sokotra en Yemen. ¡Farid! Gracias, señor. De Falco es el número dos de Menéndez. Comprende el concepto de empatía, pero le es irrelevante. Un dron espía captó esto hace dos días, en una prisión abandonada de Lahore, Pakistán. La semana pasada perdimos contacto con un dron de reconocimiento en Pakistán. Un momento. El científico que capturamos en Myanmar dijo que Menéndez usa Celerio para desarrollar una ciberarma llamada Karma. ¿Y si es la que destruye nuestros drones? ¿Saben? Este de Falco podría ser bastante entretenido. Bastante. ¿Y si descargamos adrenalina? Boxemos un rato. De acuerdo. Venga, sufra conmigo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué sufriré? ¿Qué? Ahora lo entiendo. Joder. Fui secuestrado y drogado la noche en que mi padre murió. No lo recordaba. Fue Menéndez. ¿Mató él a mi padre? Bueno, cuando mi padre murió, Booth se ocupó de mí, pero siempre dijo que lo había matado. Un tarado. ¿Qué diablos está pasando? Sufrirá conmigo por todos los pecados de quienes lo precedieron. ¿Qué? 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 Booth no me lo dijo. Booth. Hudson. Ellos crearon esto. Esta noche. Su padre morirá por Josefina. ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Vamos! ¡Tenemos que poner esta cosa en marcha! ¡Lo intento! ¡Tendrá el MCG atascado! ¡Se hace mal! ¡Listo! ¡Desatascado! ¡Unidades traumactivas! ¡Sistemas en línea! ¡Cranada! ¡Ojo! ¡Portación! ¡Más easy! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sensors! ¡Están saliendo de la visual de los Clowns! ¡Están solos! ¡Recibidos al azar! ¡Nos reagruparemos en Ansem! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí, sí! ¡Vienen a por nosotros! ¿Qué cojones es ese ruido? ¡Por aquí! ¡Tenemos que salir de la calle! ¡Empujen! ¡Fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Empujen! ¡Espera! ¡Oro, pelo! Todavía tengo mis pelotas. ¿Y usted? ¡Vamos! Antem está ahí delante ¡Vamos! ¡Qué puto desastre! Obviamente no estaban preparados para la inundación ¡Un dron! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Si consigue marcarlo, nos hará picadillo Son como escuadrones de la vuelta Ejecuta a la vuelta Da la vuelta Te estoy vigilando Bien, vamos No tengas que decir Muévase Está dando la vuelta Por aquí, entremos al edificio Eso es, estúpido cabrón Sigue mirando hacia el sitio, equipo Tenemos otro dron delante Vamos La entrada está pasada El edificio del final de la calle ¿Está listo? Cuando quiera Corre, antes de que lo veas Mierda, vamos Espere Y si apostados a la entrada La entrada de la cloaca Cárguese al cabrón de la derecha El otro es mío Despejado, adelante Las cloacas pasan por debajo de antes Hablando de trabajo sucio Vigile la zona Manténgame al tanto Oyes Algo sobre suerte Hay que darse presa Salazar Elisi acaba de recibir unos salte Nuevos cerca de su posición Entendido Leventus está aquí Patio principal Con un líder de Elisi Avisaré a Briggs Señor En posición Bien hecho, comandante Voy a enviarle los planos del interior de Ansem El punto más ventajoso estará aquí Sobre el patio principal Los glow flanquearán la ruta Es Lo que hay Si los pierden Tendrán que arreglárselas Por su cuenta No quite los ojos de encima Ese dron patrullero, muchacho Si se pone a tiro Puede echar a correr Pero solo conseguirá morir cansado Señor Si echa a correr Será directo hacia él Buena suerte Desde los tejados Podremos localizar a Menéndez Con más facilidad Asegure cuerdas Asegure cuerdas Derecha Cuando quiera Derecha Bien, Seixio ¿Listo el escándalo? Hay bastantes sospechosos ¿Listo el escándalo? Gracias